Somos sus amigos de Banda Agua Caliente, yo soy Leoncio González Medina, un trompetista de la Banda Agua Caliente una banda que es formada aquí en la ciudad de Tijuana hace 15 años y ahorita estamos en una sección de fotos, una sección de fotos para lo que viene siendo el ensamble de música y banda con música de orquesta OBC más Banda Agua Caliente, 26 de octubre y aquí les voy a presentar un poco a lo que son los integrantes de la Banda Agua Caliente Saludos, aquí tenemos a uno de los precaucionistas desde Huamuchil Bueno, es de Guasave Saludos, raza Huamuchil, Huamuchil Desde Huamuchil, Sinaloa, aquí nos encontramos aquí tenemos a una persona de Mazatlán es uno de los nuevos integrantes que se está incorporando aquí a la Banda aquí tenemos al director musical, Edgar Hernández la hipnotista de la Banda, 15 años ya en la agrupación tenemos aquí al compañero Pilar él también es aquí de la ciudad de Tijuana es de la ciudad de Tijuana tenemos aquí al nuevo vocalista Israel Nevarez, aquí de Tijuana, saludos a toda la gente tenemos por aquí también la gente, ¿de dónde es compadre usted? de Chametlo, Rosario Sinaloa desde Chametlo nos acompañan otro cantante de la Banda Agua Caliente, Juan Ramírez, de aquí de Tijuana también pero ahora vamos más lejos, con uno de los clientes de Oaxaca, Benacio Jiménez que también es parte de la orquesta Do Remy Comunidad, del Proyecto Redes que ustedes ya tanto saben de ese proyecto que se está viendo en Tijuana pero aquí tenemos a uno de los vocalistas también mi nombre es Juan Antonio, vocalista también de Banda Agua Caliente y originario de Jalisco de Jalisco aquí tenemos a otro trompetista mi nombre es Javier Lizárraga, soy de Siquero Mazatrán Sinaloa aquí tenemos un percusionista que toca la tambora mi nombre es Cristian Alfonso Ontivero, de Medecito, Tijuana aquí tenemos a mi compañero Cristian Mejía, desde Nayarit desde Nayarit tenemos aquí Antonio Gómez Velázquez, también de Tijuana y soy de Arbonillero de la banda y como siempre Banda Agua Caliente llevando el proyecto de música tratar de abrirle el corazón a la gente con nuestra música y no va a ser la excepción este 26 de Octubre te esperamos, porque nosotros somos tus amigos de banda Agua Caliente el número uno la baja ánimo ¿qué representa para ustedes mezclar la música de banda con una orquesta que más se dedica más al tipo de música clásica? para nosotros se nos representa algo muy grande pues para empezar porque estamos en la frontera en la frontera es lo mismo lo que se va a ver en las públicas es lo que se dio aquí en la ciudad de Tijuana por ser muchas culturas, por estar cerca de la frontera por ser la hermana, digamos, de lo que es Estados Unidos, ¿no? Tijuana, una de las fronteras más grandes del mundo aquí hay gente de Oaxaca, de Michoacán, de Jalisco, de Sonora, de Tampico de muchas partes de la República Mexicana entonces lo que vamos a hacer este día del 26 de Octubre es un ensamble de músicos clásicos músicos super preparadísimos de orquesta con músicos super preparados para la música popular en la música de banda y no tiene que ser la excepción, 15 años ya caminando aquí en la ciudad de Tijuana una banda internacional una banda que ha tocado los los grandes escenarios siendo como en Bellas Artes el más grande como en los eventos populares más grandes alternados con las grandísimas bandas como es la banda El Recodo la arroyada de la banda El Limón Ramón Ayala o todos los grandes que ustedes se imaginen de la música popular ya hemos contribuido con ellos y no va a ser la excepción OBC más banda Boca Aliente este 26 de Octubre entonces para terminar para nosotros se nos significa algo muy grande algo muy grande son propuestas que vienen que nos vienen saliendo cada vez en nuestra carrera artística son propuestas que tenemos que lanzar y decirle al mundo entero que estamos haciendo una buena música y Tijuana no va a ser la excepción que algún día cuando lo escuchen manda agua caliente en alguna parte del mundo sepan que somos nosotros que estamos haciendo música música buena para la gente a lo mejor parte de la gente creyera que no tiene ninguna relación la música clásica con la música de banda e incluso aquí mismo en la banda algunos de ustedes tienen esa formación clásica ¿cómo se imaginan ustedes que va a ser esta mezcla? ¿el público de Las Pulgas creen que va a ir gente de la banda va a ir gente de la orquesta va a ir gente de los dos? claro que sí yo digo que sí va a ir a la gente de aquí de Tijuana primero porque nos apoya porque ha apoyado mucho la carrera de banda agua caliente y simplemente por decir vamos a ver qué qué van a hacer la banda agua caliente con la orquesta de Baja California yo creo que sí va a ir unos por por a ver qué va a pasar otros por apoyar el proyecto pero en fin queremos retacar es lo único que les vamos a decir queremos retacar Las Pulgas y esperamos unas 5 o 6 mil gentes si nos quedamos cortos y si no pues doblamos el evento ¿por qué no? ¿verdad? por ahí alguien decía que ustedes iban a llegar de Tuxido y la orquesta tendría que llegar con atuendo de banda imagínate el maestro Eduardo García Barrio un saludo si está mirando este video imagínate el maestro Eduardo con algo así y nosotros bien de Tacuche bien de Galagán estaría algo 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 muy bueno ¿no? listo pues está está puesta la invitación si gustan volvernos a invitar todos para el evento la invitación es para todos los que están escuchando los que miran la invitación es para todos así que apoyen a Banda Bocaliente y este proyecto nuevo que viene en puerta 26 de octubre en Las Pulgas con la Orquesta de Baja California es algo nuevo una nueva mezcla Banda Bocaliente siempre está abierto a todas las propuestas que se acercan así que no se pierdan este nuevo proyecto Orquesta con Banda en Vivo no se van a arrepentir se lo recomendamos y ahí nos vemos en Las Pulgas del 26 de octubre nos esperamos nos esperamos Banda Bocaliente ánimo compadre ánimo ánimo el repertorio vamos a escuchar ¿qué vamos a escuchar los que vamos a escuchar a Las Pulgas? música de banda música de orquesta eso es algo muy importante muy buena pregunta claro que sí ya el repertorio que van a estar escuchando ahí hay muchas hay muchas sorpresas no les puedo decir todo pero lo único que van a estar escuchando la música que hemos grabado a través de estos 15 años en nuestros LPs en nuestras 7 producciones van a estar escuchando pero con el ensamble de lo que es la orquesta un ejemplo que les puedo decir la Morena Sabrosa va a estar ensamblada con la marimba las percusiones de la orquesta de repente un clarinete dos o tres violines bueno en fin es algo muy muy chusco muy divertido muy raro pero van a estar muchas canciones tradicionales de banda con la orquesta muchos éxitos de banda Agua Caliente con la orquesta es lo único que les puedo decir la única manera de saber si nos va a ir bien ese día es que nos acompañe ese 26 de octubre es la única manera para que ustedes mismos descubran que va a salir de esa mezcla de orquesta y banda Agua Caliente ustedes mismos pueden descubrirlo el 26 de octubre los esperamos el 26 de octubre la oquesta el 27 de octubre el 27 de octubre Gracias.